¡Ay, Antonio Mohamed! Primero, feliz cumpleaños. Segundo, eres un gran entrenador. Tercero, Pumas te extrañó contra Querétaro. Para los que se preguntan por qué no estuvo el turco en la banca, la directiva universitaria argumentó, y cito, tenía un compromiso ineludible. Solo que ese compromiso era festejar sus 53 años de edad. Claro que cualquiera tiene derecho a celebrar y pasarla bien, pero hay momentos y lugares para todo. Y el primer mensaje de Antonio es, primero mi celebración y después mi trabajo. En fin, el lunes que se sacuda el confeti y se ponga a trabajar porque le hace falta Pumas. Bienvenidos. Soy Jorge Carlos Mercader y es hora de punto. Antonio Mohamed está de fiesta este domingo. El nuevo técnico de Pumas celebra su cumpleaños 53 y qué mejor regalo que regresar a la Liga MX tras dos años de ausencia. Su equipo visitó a Querétaro, aunque el turco no estuvo en la corregidora. Su equipo de trabajo se encargó de plasmar la idea del argentino en la cancha. El turco fue anunciado como técnico de Pumas con lo que renueva ilusiones en escuadra universitaria. Es muy ilusionante tomar un equipo grande como Pumas. Siempre fue un objetivo de trabajo trabajar en este club tan histórico. El ahora técnico de los felinos ha dejado una huella imborrable en las canchas aztecas. Primero como futbolista fue parte de una generación que marcó época con los toros Neza. Su calidez, desfachatez y atrevimiento guiaron a unos astados que enamoraron fuera y dentro del terreno de juego. Además del equipo del Estado de México vistió las camisetas de América, Monterrey, Atlantes, Celaya y Zacatepec. Su camino en los banquillos inició hace dos décadas con los cañeros de Zacatepec. Ahí comenzó una historia de éxito. Tony es uno de los técnicos más ganadores en la última década de la Liga MX. Ha sido campeón con Tijuana, con América y con Monterrey. Sus múltiples festejos como futbolista ahora son proyectados desde el banquillo. El 2 de abril es cumpleaños de Antonio Mohamed. No hará su debut como técnico de Pumas, pero el turco será festejado por miles de mexicanos. ¿Cómo están? Y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esto se llama Punto Final. Repasemos los temas para que nos acompañen esta noche y se la pasen realmente bien. Toluca ganó, es normal. En segundo lugar, es normal de la Liga MX. Habrá castigo para el árbitro Fernando Hernández después de dar un rodillazo a un futbolista de León, también Atlético de San Luis. Saca la victoria contra Mazatlán y Santi Jiménez se mantiene encendido en la Eredivici, un futbolista que sin duda es una figura a seguir en este momento. Y también es momento de presentar al Rú, 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 Rú Sobrailovsky. ¿Cómo estás, hermano mío? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andás? ¿Todo en oro? ¿Estás agrandadito? Sí, poquito. Lo normal, ¿no? No, lo normal no. Lo normal sería que no estés agrandado, que estés ubicado. Esto no se acabó o no se acaba hasta que no termina, pero bueno, está bien, está bien. Disfruta, disfruta el momento. Tú me preguntaste, ¿estás agrandado? Te respondo, lo normal. Es parte del show, no estoy diciendo nada más. Todo tranquilo, estamos gozando la fiesta, veremos cómo le va a tu equipo y al mío. Al final de cuentas lo platicamos, ya nos daremos cuenta. Por eso Sir John Laguna se encuentra entonces también en esta mesa. Sir John, ¿cómo te va, figura? ¿Cómo está, mi querido Jorgito? Un placer saludarlos a todos. Me encantan tus editoriales, mi querido George, pero a veces creo que te manchan. Hace 15 días mataste a Henry. No, no, no. Hoy está sobre el turco. Yo creo, Jorge, que si a ti te ofrecen un trabajo y tú dices yo acepto, pero ya tengo un compromiso antes, ya el que te ofrece el trabajo dirá si te acepto o no te acepta, ¿no? Yo creo, yo creo. Pero bueno, le damos con todo en unos minutos. Estoy contigo y lo debatimos más adelante. Estoy contigo, pero hay momentos y hay lugares y creo que prioridades que uno tiene que entender para mi gusto. Momento de saludar también a don Paco Palencia. Gatillere, ¿cómo estás, figura? ¿Cómo estás, George? ¿Todo bien? Todo perfecto. Jorge Matador. Ruso, mi querido sillón de fútbol champán. Se va a hacer presente en la liga. Juan. Beto, ¿cómo estás? Paco. Un placer estar con ustedes. Pues sí, bueno, ya tenemos tiempo para debatir. Hay mucho que debatir. Me parece que fue una jornada llena de emociones encontradas desde árbitros y menos mal que hubo muchos goles y no los árbitros nuevamente serían los protagonistas de la jornada, ¿no? Pero a mí, vamos a enfocarnos en el fútbol mejor. Sí, creo que es momento para platicar al respecto. También saludo a mi izquierda, a don Beto Valdés. Betao. ¿Cómo estás, hermano? Bien, merca, Paco, Jorge, Ruso, John. Y bueno, regresó el altar. Y si lo ven que no es a colores porque desde Tigres dicen que es un fútbol gris, aburrito, lento lo de mi tuca. Y resulta que hoy el tuca ya nos tiene en octavo. Espérame. ¿Estoy viendo acaso unos rastrillos ahí? Sí, sí, digo, hay que preverlo. Porque dijimos que si perdía el tuca me iba a rasurar. Entonces, pero el problema es que no pierde. Entonces, ahí va la máquina. Ahí va. ¿Quién es ese señor que está ahí? Calvo, que está ahí. Ahí va. Mira nada más, personajes históricos. ¿Con quién estás, Betao? Platícanos. Ah, con Joaquín Morán y con el Conejo Pérez. Muy bien. Fuimos compañeros con Paco ahí en Cruz Azul desde Fuerzas Básicas. ¿Ya estás listo para hacerte trenzas? Porque parece que Cruz Azul no va a perder. No, lo que me deja tranquilo y no sé qué piensen los compañeros y la gente. Podría ser su hermano mayor, ¿no? Ya, o todavía no. Ahí vamos, ahí vamos con la barba, ahí vamos. Y también saludo con muchísimo gusto a mi Toto Cayo, Jorge Murriete. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué se siente, Tocayo, ser, junto conmigo, el único en esta mesa al que realmente le sale bien la barba? ¿Qué se siente, Tocayo? Bien, Tocayo. Se siente bien, ¿no? Es un honor, ¿no? No, no es cierto. Pero no diría más, porque si no el ruso dice que estoy agrandado, entonces mejor para Estás agrandadísimo y tienes razón. Y tienes por qué estar agrandado, porque hoy por hoy el mago que mejor juega al fútbol es el Caluca, aunque le duele al ruso. No es el Monterrey. No, bueno, no, bueno. No lo digo yo. No, no, no. No, no es una cuestión de dolor. A ver. Siempre el señor Murrieta, el señor Murrieta con el asador, vendiendo humo. Pero bueno. Sí, claro, claro. No me vayan a decir que la América juega mejor. Seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo. Tiene razón de estar agrandado. El torneo no terminó, pero cuando yo digo algo, espera, hay que ver las finales, hay que ver y salen campeones. O sea, no se logró nada, pero para ellos sí se logró. No entiendo. No lo dije yo, Ruso. A veces queremos medir de diferente manera los equipos. No lo dije yo. Si seguimos entendiendo que miden al más grande de una manera y a todo lo demás de otra, está bien. Pero después no me vengan con que yo estoy agrandado. Cuando digo una cosa, todavía no han levantado la copa. Y cuando ustedes dicen todo bien, está todo bárbaro durante el torneo. No entiendo más nada. Ruso, punto y aparte. ¿Yo en qué momento he dicho algo? ¿En qué momento he tirado algún comentario del poderoso y magnífico Toluca? ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento? Solamente con tu cara estás tirando. Con la cara que tenés estás tirando todo lo que pensás. Es de fábrica, papá. Es de fábrica. Hay que pensar. Agradece que nos hiciste con esa cara hermosa. Se rompió el molde, ¿no? Se rompió el molde para bien, Ruso Berlowski. Para bien, por fortuna y para suerte. Bueno, vamos a platicar entonces después de estos remates del Ruso que anda... Lo siento un poco molesto por su América o algo pasa. Pero veamos. Con lo visto ante Querétaro y la llegada del Turco Mohamed a los Pumas está para repechaje o ser eliminados. Y esta pregunta, Ruso, te la tiro a ti después de que vimos hoy que Querétaro le gana y creo que bien al equipo de Pumas. ¿Para qué está el equipo universitario con el Turco Mohamed cuando restan cuatro jornadas para acabar el torneo ruso? Para repechaje. Yo creo que el Turco es un tipo ganador. No importa si le quedan tres fechas, cuatro fechas. Me vas a decir que en las últimas dos juega contra la América y contra Monterrey, que están peleando los primeros cuatro. Él ya ha demostrado tener capacidad. Lo demostró en varios equipos. Ha salido campeón en todos. Va a cambiar la forma y el pensamiento de los mismos futbolistas. Es un tipo sumamente inteligente. Va a conseguir los puntos porque este torneo te lo permite. Como para poder llegar a repechaje. Y te digo una cosa. Una vez que entras a repechaje con el Turco de técnico hay que tener cuidado. Así de simple. Pero porque está el Turco, no porque va a cambiar el plantel. No tiene un plantel vasto, para mi gusto, para competir por el título. ¿Qué pasa? Que le levanto el porcentaje solamente por estar el técnico. Y en el momento que llegue y sea a cargo del plantel, yo creo que le va a sacar mucho jugo a ellos, aunque queda muy poco. Bueno, yo no lo tengo tan claro, Ruso. Porque el plantel también, atrás, toda la defensa, la verdad es que es un desastre, digámoslo así. Lo que es Sánchez, lo que es Freire, lo que es Benedendo, el Palermo, Monroy, debe de tener mucho trabajo, la verdad, defensivamente, antes de pensar en ir hacia adelante. Su mejor jugador es Salvio y le va a costar trabajo. Estoy de acuerdo en que sí es un gran técnico y su personalidad les va a llenar a los chicos. Pero también la calidad y la dirección deportiva, los fichajes que hicieron, para mí no fueron los correctos. No, ahí estamos de acuerdo. Yo lo que digo, Paquito, nada más que él va a potenciar lo que hay. Y doy un ejemplo. Cuando estaban en América y no le gustó algo que fabricó Peláez desde el vestidor, junto con Aguilar. Peláez lo limpió Aguilar y lo puso a Ventura Alvarado, que nadie imaginaba que ese chico podía llegar a jugar. Y estoy hablando de las finales de lateral derecho. Terminó resultando y terminó saliendo campeón. Por eso digo, tiene muy buen ojo. El tipo tiene mucha experiencia. Aquí no tienes un recambio así, Rousseau, es a lo que me refiero. No, pero para un minuto. Aquí no tienes un recambio. Alvarado no lo conocía nadie. Pero en Pumas ya han probado a todos en Pumas y ninguno en la parte de atrás. Para mí, lo bueno que es el turco. Pero si el plantel me salta muchísimo. Porque cada partido, cada partido, tienen errores, pero de fuerzas básicas rusos. Y entonces ya te pones a pensar, ¿realmente está trabajando bien Pumas en las fuerzas básicas? Porque cada jugador que llega al primer equipo, dime qué jugador está jugando por primera división del primer equipo. Solamente creo que Lira. De las fuerzas básicas. Entonces, ese es el problema que creo que le veo a Pumas. Pero así agarró a Monterrey, Paco, también. Él los metió de octavos. Los metió de octavos y los hizo campeones también. Pero el potencial de Monterrey no es el de Pumas, John. Eso es a lo que me refiero yo. No me refiero a... La tela de juicio no está en el turco. Está en el plantel. Porque él sí tiene capacidad para revertir las cosas. Pero tienes, la verdad, una materia prima. Pero yo creo que es orden, ¿no? Y ahí comparto y coincido con el ruso. Digo, al final yo me quedo pensando y digo, caray, pues qué es un plantel vasto, qué es un plantel limitado. Yo analizo lo que pasa con Pumas. Está el Palermo, está Freire, está... O sea, en donde le duelen las Pumas atrás es la lateral derecha, ¿no? Porque por izquierda puede jugar al drete, puede jugar el chino huerta. El chavito Monroy, ¿no? Benevendo. Benevendo quizás es el más limitado, John. Es el que tiene muchos problemas, ¿no? Pero mira, lo que dice el ruso y lo que dice John también, así agarra a Monterrey. El turco es muy inteligente. Le da una lectura. Cuando tú te sientes a platicar con el turco, dices, caray, ¿por qué yo no lo vi? ¿No? Digo, porque estamos viendo el mismo partido. Entonces, si tú le das un poquito de orden, valga la comparación. O sea, Cruz Azul con el Potro Gutiérrez era un desastre. Desastre. Llegó el Tuca y resulta que ahora el equipo se ve bien ordenado atrás. Entonces, en la medida que le dé orden a Pumas, y como dice el ruso, se mete al repechaje. Ya el repechaje para ser campeón, no creo. Beto, solamente, perdón que te interrumpa. De repente, se me ocurre. Llega el turco, mira el plantel, se da cuenta de algo y dice, bueno, lado derecho. Estamos todos coincidiendo que ahí está faltando algo. Y en una de esas lo pone al Palermo sobre ese lado o a Sánchez sobre ese lado. Hace una línea bien agarrada defensiva. Lo regresa al DDT. Y recordemos que Molina fue figura con él cuando salió campeón. Después lo dejaron ir, no sé por qué, que lo mandaron al Santos. Y también le regresa un poco la salud a Molina. Le regresa toda la potencia que tenía Ortiz. Lo hace combinar nuevamente con Freire. Y otra vez, otra vez, porque del medio para adelante tiene jugadores desequilibrando. Si lo regresa dinero al gol, si Salvio termina apareciendo un poquito más, si Aguerta lo engancha un poco más adentro, va a ser un equipo que compita, no lo veo para el título. Pero de verlo donde está, que hoy no pudo ni competir contra el Querétaro, a verlo competir contra cualquier liguilla, me parece que el turco justo es el ideal para lograr. Oye, Jorge, rápido, le queda San Luis, Toluca, Monterrey y América, ¿no? O sea, si se meten, si se meten va a ser porque el turco de veras tuvo un impacto importante, ¿no? En este equipo le cambió la cara porque estos partidos, la verdad, que son muy complicados para el Pumas que hemos visto. Tiene mucha llegada, Ellón, tiene mucha llegada. Hoy salió figura Gil Alcalá, ¿eh? Es la historia de Pumas en el torneo, ¿no? En la historia de Querétaro. Tres cuartos de cancha, figura Gil Alcalá. O sea, es un plantel solvente adelante, ¿no? Sí, pero toca yo. Del prete, de Ineno, Salvio. Posición 17, 11 puntos, tres victorias. Porque atrás es un desastre. Ahora, para cerrar el tema, otra vez vuelve a fallarle el timing a la directiva, ¿no? De los Pumas. O sea, si ya saben que el turco de Mojave tiene un compromiso inamovible que es su cumpleaños, que seguramente se gastó un dineral, pues preséntalo una semana después. Lo platicamos ayer, Paco. O sea, preséntalo una semana después. No le eches con la culpa al turco. ¿Qué te duele tu bolsillo, Borjito? No, ¿cómo? ¿Te duele tu bolsillo? No, a mí me vale gorro. A mí me da igual que haga lo que quiera. Lo que digo es que le falla otra vez el timing a la directiva. Preséntalo una semana después. ¿Qué prisa tienes de presentarlo? Exacto. Yo le voy a decir. Exacto. ¿Para qué lo presentes ahorita si no va a estar en la primera jornada que tendría que haber estado en la banca? O sea, que debían que sea un golpe fuerte y él ya tenía un compromiso. Y Borjito decía en el editorial, cosa que no coincido, que hay tiempos y demás. Siempre lo he dicho y yo aplaudo las decisiones de la gente que prioriza a su familia al trabajo o a lo deportivo. Y el turco lo único que está haciendo es priorizar a su familia. La criticamos al turco. Cumpleaños, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Él priorizó su familia al trabajo. No es en contra de él, Rousseau. Claro, es que creo que no me salieron. No es en contra de él. Parecería como que no es el momento idóneo. No, Borjito, el editorial parecía que era en contra de él. Fíjense cómo es el momento idóneo. Como si fuera el momento idóneo. ¿Quién dice que no es el momento idóneo? A ver, partamos de un punto. Lo primero que dije, feliz cumpleaños. Y después dije, segundo. Segundo es un gran entregador. Con una sonrisa irónica. Bueno, esa interpretación la dejo para la familia que me ve en casa. Y que es mi prioridad. Y que es mi prioridad. Pero aquí estoy trabajando porque mi familia es mi prioridad. Yo entiendo al turco. Lo entiendo perfectamente bien. Está bien. Que se vaya a descansar. Que se vaya de cumpleaños. Que la pase bomba. De corazón lo digo. Qué bueno. Pero por el amor de Dios. Si vas a presentar a un entrenador. No, espérame. Es mi cumpleaños. Y pierdo con Querétaro. Pero echa la directiva. No es el turco. Pero es lo que digo. Pero es lo que digo. Esa la directiva. La editorial tuya tenía que haber sido dirigida de otra manera. Acá no es un tema de interpretación. Con todo respeto. Pero la editorial es mi forma de pensar. Y la tuya es diferente. No, no. Pero entonces. Entonces es distinto. Entonces sosténela. Acá estoy sosteniendo. ¿Qué quieres que te diga? Y ahora le estás pegando a la directiva. No, espera. Vamos por partes. Diría Jack el Destripador. Yo creo que en este momento el turco Mohamed está en todo su derecho de pasar la bomba. ¿Estamos de acuerdo? Lo que para mí. Déjame remato. Déjame remato. Para mí lo que tiene que ser importante es que hay un tiempo y un lugar. Y no me parece adecuado que en este momento cuando lo presentan se vaya a festejar su cumpleaños cuando Pumas es un verdadero desastre. Sabes que se equivocó al nacer. Para mí. Se equivocó al nacer. La fecha de nacimiento no era la correcta. Es cosa de él que elija otro día. Es cosa de él que elija otro día. Entonces para hacer uso. ¿Qué te elija otro día? Pues dices que se equivocó al nacer. Pues yo qué te digo. No, la directiva. ¿Qué te digo? Vos tenías que haber dicho que la directiva se equivocan de sin darlo a conocer. Voy a decir lo que yo quiera. No voy a decir lo que tú quieras. Pero estás diciendo y contradiciéndote. No. Me decís. Yo hablo maravillado del turco. Está bien, pero estuvo mal en que va a hacer su cumpleaños. ¿Por qué estuvo mal? Qué bonito. Qué bonito es que la editorial esté escrita. Te la voy a mandar por WhatsApp para que la lea Rosso. Porque algo está en un tema de interpretación que no estamos captando. No, pero me parece que no soy el único que lo interpreté. Bueno, está bien. Yo me estoy diciendo lo mismo. Interpretación. Ahí está el punto. Interpretación. Tú interpretas lo que quieras. Entonces, ¿dijiste que sí? No, no, claro que no. Vos querés que sea interpretación. ¿Qué? Y yo me baso en lo que dijiste en realidad. Por eso. No voy a decir lo que tú quieras. Lo que dijiste en realidad es que yo en el momento voy a hacer una fiesta. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Dime. No, voy a decir lo que quieres. Yo lo que digo es que sostenga lo que dijiste. Lo sostengo. No es el momento para el turco Mohamed de estar festejando el cumpleaños cuando tiene a Pumas en su oportunidad. ¿Cómo contó? Para mí. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Para ti es otro rollo. ¿Para mí es otro rollo? Es problema de la directiva, no del turco. ¿Yo qué le digo? Claro que la directiva. Díselo a él. No, pero es lo que le traté de explicar a Ruso hace rato, pero no me escuchaste, ruso. ¿Por qué no lo presentaron una semana después? Si se vaya a festejar a la Patagonia, nos da igual. Pero a la directiva, a ver, te presentamos una semana después. Estoy de acuerdo con Jorge, con el segundo Jorge. Ah, ya estás de acuerdo. O con el quince de la editorial. Mira, vamos con Beto Valdés. Betao. Beto, por favor, pon orden. Desempata. Yo creo que el orden se pone muy sencillo. ¿Quién demonios iba a conocer que se iba de cumpleaños? O sea, parece un programa de chismes, parece un programa de goz y parece que estamos chismeando, parece una revista de las que sale cualquier burrada. O sea, al final. Él lo dijo, abiertamente lo dijo. ¿Para qué nos enteramos del cumpleaños? A ver, con o sin el turco hoy, lo de Querétaro es muy claro, ¿no? Diezéis goles a favor, veinticinco en contra. Lo decía Paco Palencia y yo también lo comparto. Es un desastre en la parte defensiva. Y es uno de los equipos que más frecuencia tiene en la llegada. Llega bastante a la portería rival. Esto es un pequeño resumen, ¿no? De lo que fue el día de hoy. Primera. Primera jugada, palo. Segunda jugada de huerta, arquerazo, ¿no? Lo de Alcalá que ha sido figura. Cuando se viste de gallo, se convierte en una figura al portero jalisiense. Otra de Alcalá. Remate, a Tajadón de Alcalá. Vamos, no encuentra la portería del equipo de Pumas. A Tajadón de Alcalá. Ahora, vamos checando los minutos también de partido. Es el minuto sesenta y dos. Y después, esto, digo, aquí me pueden ayudar cualquiera de ustedes. Yo hubiera preferido, y está Paco, está el ruso. La defensiva de Pumas está muy metida en esta parte, ¿no? Quiere decir que el espacio que tiene el guardameta para reaccionar es muy corto. Si el equipo de Pumas, en este tipo de jugadas, se para acá adelante, la pelota es más fácil para el guardameta. El guardameta en este tipo de acciones no se puede mover de la línea. Y al final, todo el mérito de esta jugada tiene que recaer en los pies de barrera. El pase es preciso, es un gran centro. Son esos centros indefendibles. ¿Por qué? Porque vas corriendo hacia tu portería, el portero no puede salir, y cualquiera que la roce va a encontrar el gol. Minuto ochenta y cinco. Y dices, caray, no puede ser que lleguemos tanto y no encontremos la portería rival. Y después resaltar lo de Gallos, que Gallos ahora sí lo se tiró para atrás. Ahí es totalmente defensivamente un error garrafal. Hay demasiado espacio entre jugadores de Pumas. Hay huecos donde pueden pasar. Tú debes de abrir los brazos y no debes de dejar pasar a nadie. Entonces ya desde ahí está mal defendido, porque lo puedes defender más adelante, que es lo correcto, como tú dices, en el área, al borde del área. Pero esos espacios los debes de reducir para que no se pasen mejor. Por eso digo que Freire y Sánchez son un desastre. Son los más altos y pasan enfrente de ellos los dos o tres jugadores y son los que le rematan. Entonces, y bueno, infinidad de fundamentos técnicos y fundamentos tácticos para defender de Pumas, que está en tela de juicio, ya ni siquiera el primer equipo. ¿Quién prepara a estos chicos para darle oportunidad en el primer equipo? Pero, por ejemplo, ahí Paco, yo creo que el turco va a decir, oigan, no se metan atrás, no se metan atrás. Tú cuando no le das espacio al guardameta, no tiene campo de acción. Digo, al final, son sus detalles nada más. Él defiende de atrás para adelante, los mete en el área chica y atacan la pelota para adelante. Así defendía mucho en Tijuana. Me acuerdo perfecto. Entonces, con estos centrales va a sufrir todo el torneo. Por eso hay que ver lo que dice Ruzo, la calidad que tiene el turco. Ha salido campeón, revive a todo. Y entonces, pues, ahí es donde vamos a ver al turco en estos últimos partidos. A Mende, que sabemos que le encanta el trabajo con pelota detenida, tanto a favor como en contra. Recordemos la cantidad de goles que ha hecho con esto. Así que en una de esas, en poco tiempo, explota y de repente le saca un poco de estas carencias que están diciendo ustedes. Ahora, John, veía unos números de Querétaro y también la producción los puso contra los equipos llamados grandes. Resulta que los Gallos no perdieron. 0-0 contra América, 1x1 contra Chivas, 2x2 contra Cruz Azul y 1x0 contra Pumas. Este equipo creo que ha jugado mejor de los resultados que tiene, para mí. ¿Tú qué opinas? Suele suceder, ¿no? En un torneo que yo, yo esta fecha, Jorjito, me tocó hacer el partido del viernes de Bravos contra Puebla y la verdad que no me quedé dormido porque lo estaba narrando. Ayer, ayer, ayer el rayados, el rayados Xolos, también la diferencia en calidad entre los de arriba y los de abajo. Me recuerde, lo voy a decir con mucho respeto, esto al fútbol femenino, hay una gran diferencia entre los de arriba y los de abajo, pero a veces vemos que los equipos chicos se agrandan, como el caso de este Querétaro, que es verdad, ha competido bien contra los equipos importantes del torneo. ¿A quién le va a alcanzar? Y Beto puso un tuit muy bueno, que si ganaba San Luis se metía, si ganaba Querétaro se metía, si ganaba Puma se metía. O sea, bendito torneo mexicano, la verdad. Muy benévolos. Oye, John, y con una victoria, dos victorias de Gallos, tres de San Luis, tres de Pumas. Caray, John. Y se pueden meter. Sí, no. El único que está afuera, Tocayo, es Mazatlán con cuatro puntos, que ni sumando 37,223 se mete. Y que volvió a perder el día de hoy. No gana ni si Dios quiere, como decimos por ahí. Es que sí está difícil con Mazatlán. ¿Extrañas? ¿Extrañas estar por ahí? Gracias, ¿no? ¿No? Ni si Dios, no. Bueno, veamos la encuesta, cómo está en punto final, para que ustedes sigan participando con nosotros, con el turco Mohamed. Pues resulta que están para ser eliminados en un 82%. Yo creo que es tema del tiempo que le queda. Un mes, para mí, y los rivales que tiene. Y los rivales, Jorge. Están bravísimos. Pausa, y volvemos para platicar del Toluca contra Tigres. ¿A quién le importa el Toluca? A mí. Pausa. Merece todo mi respeto, Tigres, pero con un hombre menos, con 3-0, es imposible que te vuelan a acercar. Comitemos los mismos errores de siempre, desatenciones, creyendo que ya por 3-0, y no correr y no luchar, esto no, esto no es así. O sea, si nosotros no somos capaces de entender el partido, de darle una lectura, para poder, ponle que te haga un gol, porque es un equipo con mucha calidad. Que en cualquier momento te hacen un gol, pero no puedes recibir el segundo, y te reitero, pidiendo la hora, para que no te empaten. E Ignacio Ambriz tiene razón, Sir John. Hoy el Toluca, con un hombre de más, controló, no tuvo problemas, doblete por parte de Charlie González, jugó muy bien el primer tiempo, y el segundo le baja las revoluciones, y fiuuf, pero sacó la victoria. ¿Qué opinas? Igual que con Tijuana, ¿no? Hace dos semanas lo vimos, ¿no? El 3-0 en media hora, y casi lo pierden al final, en la frontera, y hoy es algo que de veras, y qué bueno que Ambriz está consciente de eso, porque este equipo que ya llegó a la final, el torneo pasado, que parece puede ser importante en esta liguilla que se viene, pues no puede permitir estas cosas, no sé de veras, y aquí hay varios que jugaron al fútbol, ¿por qué tienden los equipos a relajarse tanto? ¿Tanto? ¿Qué pasa? ¿Por qué subestimas? Les pasó, repito, con Tijuana, que es un equipo que no tiene la misma calidad que el que tiene Tigres, pero hoy pidieron la hora, ¿no te preocupa, Jorjito? Sí, sí me preocupa, te soy sincero, sobre todo por los últimos dos partidos, en la forma en la cual el Toluca dominó, fue mejor, y luego se confiaron, ahí Tocayo, me parece, mientras vemos aquí la posesión Toluca más, obviamente con un hombre de más, porque Quiñones se hace expulsar de una forma increíble, por reclamar por la segunda tarjeta amarilla, pero la falta, a mí se me hizo injusto, estoy de acuerdo contigo también, por la primera tarjeta amarilla, mientras vemos la cantidad de disparos, acá Tocayo, yo creo que el Toluca, en segundo lugar, tiene buen fútbol, tiene un muy buen entrenador, y parece, que ha encontrado medianamente, el balance más allá, de esos sustos que se ha llevado, en los últimos dos partidos, con ese pequeño asegún, ¿no? de no cerrar los partidos a tiempo, que se le terminen complicado, como el día de hoy, me parece increíble, porque el primer tiempo, le pasó por encima, al equipo de los Tigres, le pudo haber metido cuatro, y es, me parece, hoy, lo repito, aunque el ruso se enoje, el equipo que mejor está jugando al fútbol, domina muy bien un estilo, un sistema de juego, y tiene futbolistas, bueno, la temporada de Araujo, la del Guamerucito, es un equipazo, es que, a ver, es que, Jorgeito, yo vuelvo otra vez a la carga, porque digo, tenemos que definir, qué es lo que es jugar mejor al fútbol, porque si vas ganando 3 a 0, y te empatan a 3, y luego vas 3 a 0, y te meten 3 a 2, a Rayados no le hacen eso, crear opciones, a Rayados no le hacen eso, pero Rayados juega en otro planeta, Rayados tiene una ventaja, pero tú tienes el que juega mejor al fútbol, para mí, en este momento, es Rayados, para mí es Rayados, estoy de acuerdo contigo, para mí es Rayados en este momento, pero a mí se me hace muy atractivo, no es de gustos, que puede gustar Toluca, claro, muy atractivo, ahora, a mí Rayados gana por la calidad, no porque juegue mejor al fútbol, los que juegan mejor al fútbol, es América para mí, Toluca, que también saben lo que juegan, y León, ahora, a mí Rayados no me acaba de gustar el funcionamiento, gana por la calidad que tiene, y esa es mi forma de ver, a pesar de su técnico gana, a pesar de su técnico, yo lo quiero ver en la liguilla, y ahí hablamos, de ahí me callaré la boca, pero yo lo quiero ver en la liguilla, pero la ha ganado a todos, y eso que, América el año pasado, ganó 11 seguidas, o 10 seguidas, y qué pasó al final, no pasó nada, no estamos de acuerdo, que si Monterrey no gana, va a ser un fracaso, porque este equipo fue construido para ser campeón, y va a pasar, la veremos, Ruso, hay un punto importante, me tocó estar en el estadio, el día de hoy, y esto sí, lo vi en vivo, Nahuel Guzmán, es un guardamete extraordinario, que le encanta ser folclórico, diferente, divertido, pero hoy se mete con la afición, al momento de reclamar, voltea, hace señas, hace gestos, que provocan, tú qué opinas del patón, en este lado, más allá, de que es un guardameta, extraordinario, porque para mí, como fanático, me molestó bastante, sí, me imagino, me imagino, que uno fanático, te puede molestar, es un tipo pintoresco, desde que empezó a jugar al fútbol, siempre fue exactamente igual, juega de esa manera, a veces es lúcido, a veces no tanto, a veces se desconcentra al mismo, y termina haciendo reacciones, que son las que pudiste haber visto vos, hoy en la cancha, que no son del gusto de todos, pero bueno, yo trato de, de juzgar a los futbolistas, por lo que hacen en la cancha, por lo que terminan resolviendo, inclusive cuando sacan de quillo a los rivales, no cuando se meten con la tribuna, ese tipo de cosas, a mí no me gusta, al faltar el respeto a la tribuna, meterse con ellos, pero es parte de, por lo menos de la personalidad, del patón, que desde que nació, te decía, en el fútbol, ha jugado prácticamente de esa manera, si puedo nada más, dar un punto de vista, con respecto a los mejores, para mí, yo digo que, no sé quién dijo de la mesa, que el Monterrey juega en otra liga, y estoy de acuerdo, es otra liga, y por algo sacó la cantidad de puntos que sacó, si me das a elegir un fútbol, que me encanta, primero el de Monterrey, me parece, sumamente equilibrado, y a la vez, esperando que alguno de sus talentos, termine decidiendo los partidos, pero a mí, el equipo que más me gusta, es el León, y después, el Toluca, a mí, en lo personal, y ya volvemos al tema de los gustos, y el por qué, de acuerdo, bueno, me parece que el León, tiene una forma de jugar, ya somos dos, ya somos dos, ah bueno, a mí me parece, por ejemplo, que el León, tiene una forma de jugar, que no te das cuenta, lo que hace en la cancha, y que varía constantemente, que tiene una dinámica bárbara, y que entre, que entre, comprende muy bien, lo que está pasando en la cancha, el Toluca, por momentos me encanta, como me pasaba a mí, cuando lo veía, al León de Ambriz, que cuando agarren, y jueguen los 90, de la misma manera, no los va para nadie, por ahora están lejos de ellos, porque lo vimos, por eso ahora la distinción, entre esos equipos, que dices, y Monterrey, porque uno se ve totalmente, a lo que juegan, saben perfectamente, cómo verse, y Monterrey, lo hace mucho, por la inspiración, de la calidad, de sus jugadores, y su plantel, es más lérico, yo hice una comparación, que de repente no iba, aunque a mucha gente, no le gustó, entre Monterrey, y Argentina, y lo que hacía, y lo que hizo, la selección argentina, en el mundial, que un equipo equilibrado, que sabía bien, lo que hacía cada uno, pero que esperaba, el talento de Messi, para poder llegar a desequilibrar, me gusta a mí, el fútbol, que mostró de repente, más Francia, a nivel integral, que el fútbol argentino, pero, pero, yo quería que sea, la campeona argentina, y disfruté, pero el equilibrio, o en la forma de jugar, de repente, en los gustos, viste, y se rompe el género, si nos gusta más, una forma de jugar, que otra. Bueno, la realidad es que Tigres, se está cayendo, en este torneo, séptimo lugar, mi querido Betau, algo pasa con el Chima Ruiz, y con su equipo, porque, tenía todo, para estar volando, mucho más arriba. Sí, pareciera que están fastidiados, pareciera cansados, incluso hay detalles, en los goles, que ahorita vamos a observar, en el Fox Touch, en donde dices, caray, algo está pasando, no están conformes, no están cómodos, en la cancha, jugar bien, para mí, yo creo que es, conseguir el objetivo, acorde a lo que te pide el técnico, ¿no? Porque hay diferentes formas de jugar, entonces, cuando tú alcanzas el objetivo, de acuerdo a la planeación del técnico, me parece que por ahí, podríamos entender, lo que es jugar bien, puede gustar o no, las formas, pero esto se trata, de sacar resultados, bueno, el mejor, futbolista del torneo, me parece a mí, a mí, a mí, a mí en lo personal, es Maxi Araujo, o Araujo, ¿no? Como dicen los uruguayos, vuela por los costados, es rapidísimo, cuando lo tiran, y arranca de atrás para adelante, empezamos a correr acá, la pizarra, la pizarra, esta es su zona de influencia, ¿no? Completamente, no lo marco más atrás, porque cuando lo ponen como lateral, ahí se pierde, pareciera un Roberto Carlos, Roberto Carlos le decían, lo que hicieron por él, de volante, y dijo, no, yo necesito más metros para correr, bueno, este chamaco, a partir de acá, arranca y hace lo que quiere, quiero resaltar algunos números, de Maxi Araujo, en este torneo, falta una asistencia ahí, la de hoy, tiene seis goles, cuatro asistencias, tiros a gol, tiene 26, y 14 con dirección de portería, participación en goles tiene ocho, es el número uno en la liga, y centros que terminaron en gol seis, también es el número uno en la liga, ahora lo vamos a ver en la cancha, justamente para aclarar o ejemplificar lo que estamos platicando, ojo con la posición de Araujo, y después de ahí también vamos a hacer una mezcla, la defensiva, ¿por qué? Porque los regresos, y aquí es en donde yo digo, ¿qué está pasando con el equipo de Tigres? No son los que tendrían que hacerse, primero regreso de Aquino acá, lo agarra a medio viaje, la pelota se perdió, tú no puedes pasar la línea del balón, si no tiene la pelota controlada, y si no hay claridad, aquí ya la pelota la tenía el equipo de Toluca, y Aquino, vean la distancia que tiene con Araujo, después en la parte media, los contenciones, dices caray, ¿qué está pasando con los contenciones? Por delante la línea del balón, por delante la línea del balón, la pelota es larga, pero vean, vean cómo regresan Pizarro y Carioca, vean cómo regresan, vean cómo regresan, ni siquiera aparecen, después ya, ya viene el autogol, sí, pero todo es consecuencia de la velocidad que tienen Max y Araujo, por sector de la izquierda, pelota parada, viene el tiro de esquina, y es complicadísimo en el uno contra uno, muy, pero muy rápido, acá lo invita, el defensor todavía lo amaga, lo amaga, lo amaga, y Araujo nomás le brinca la pelota, se la tira larga, y después nuevamente, participa Pizarro, viene el centro, viene Pizarro, salta, pierde de vista la marca, pierde de vista la pelota, y así llegaba la segunda anotación del equipo de Toluca, pero insisto, lo de Max y Araujo, es, es tremendo, hoy por hoy en Toluca, y en nuestra liga, y decir Betao, que el Cruz Azul lo tuvo, lo quiso, pero se le hizo muy caro, increíble, y la dejó ir, y la dejó ir, saludos mi querido perro, pausa, no aguanta más de dos años, en dos años está vendido a Europa, ojalá, ojalá, porque tiene un nivel extraordinario, quieres facturar, quieres facturar, al volver, platicamos del caso de Hernández, el árbitro que se puso bravo, hay momentos, hay lugares, y ahí no es, pausa, saludos turco, volvemos. Vuelvo a lo mismo, soy respetuoso, y ya tomamos una decisión nosotros, de investigar, analizar las cosas, y listo, le daremos la solución el día de mañana, como lo comentamos en el comunicado, vuelvo a lo mismo, mañana se enterarán de todo, hoy tenemos reunión, y ya platicaremos, mañana le daremos la solución, queremos ser respetuosos, lo seguiremos siendo, y este, estamos en investigación, analizando las situaciones, estamos analizando, no podemos decir nada, porque todavía no revisamos todo, con lujo de detalles, ellos tendrán también su versión, nosotros analizaremos, lo que nos corresponde. Como dice la canción, porque si no es ahora, será mañana, y la Federación Mexicana de Fútbol, pone lo siguiente en un tuit, la comisión de árbitros, informa que después de analizar, los hechos en los que se vio involucrado, el árbitro Fernando Hernández, durante el juego América contra León, el asunto será turnado, a la comisión disciplinaria, quien resolverá, conforme a los reglamentos vigentes, esta es, la postura oficial, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, ahora, mi querido Tocayo, me hacías mención, hace unos instantes, de que ya pidió, perdón, de forma pública, y que León le respondió, incluso al árbitro. Ofreció disculpas, el León le responde, ¿no? De manera, pues, cariñosa, diciéndole, oye, entendemos que tienes familia, etcétera, y no pasa nada, ¿no? Como diciendo, vamos arriba y adelante, y luchemos para que el fútbol mexicano siga creciendo. A lo que voy a decir, si alguien tiene que tener temple en una cancha de fútbol, es el árbitro, es el que tiene que estar más frío, ¿no? Los futbolistas son los que tienen que tener la cabeza fría y el corazón caliente, pero el árbitro tiene que estar, pues, por encima de todas las circunstancias. Desde aquí se equivoca, lamentablemente, le tienen que echar un año, como a Cermatel le echaron un año por rozar a Ramón. A ver, Sir John, como que no te escucho muy convencido con ese argumento. No, sí, mira, es difícil defender al árbitro, ¿no? En esta es difícil, pero yo sí creo que aguantan mucho abuso. O sea, hay que decir algo a Lucas Romero, ¿dónde se le para enfrente, ¿no? pero eso, ¿qué tiene que ver? Hay que decirle algo, yo no estoy defendiendo al señor Hernández, ¿no? Pero también a los jugadores, a veces, les mientan la madre, los agreden, insultos otro tras otro, o sea, se le fue, sí. Y los árbitros, ¿no? Y los árbitros a ellos, a ellos, a ellos, y si hubiera sido al revés, ¿sabes cómo hubieran reventado a este jugador si le hubiera tocado empujado? Lo hubieran acribillado. Pero toca al árbitro, toca al árbitro también, también lo toca. No nos vayamos muy lejos, ¿eh? Sucedió algo, cuando, a ver si recuerdan, Tijuana, América, Aguilar, el paraguayo, exacto, y le dieron diez fechas, y después de que le dieron diez fechas, se venían las protestas y los árbitros iban a parar el fútbol y entonces le dieron un año. Cuidado, ya sucedió esto, ¿sí? Y se querían hacer huelga y no sé cuánto. Entonces, acomodémonos de la misma manera, porque, ojo, nosotros hablamos de que los futbolistas agreden, que los futbolistas le insultan a los que manontean. Estando en la cancha, lo sabemos, los árbitros hay algunos que también te insultan, ¿eh? Hay algunos que también te manontean. No sé, bajémosle un poquito, bajémosle un poquito, no solamente son, en el momento que cometen una, y bueno, hermano, hay que comérsela, no queda otra. Así como se la comió en su momento, Guilar, ¿eh? Y había alguien más. Ser Maten hace mucho tiempo. Un año. ¿Te acuerdas de Enrique Triverio, jugador del Toluca, que también estuvo involucrado en una jugada polémica? Por la misma. ¡Claro! Y exactamente con, a lo que voy es, aquí no puedes depender al árbitro, porque incluso se ve como cierra la boca, y le hace, o sea, como que ya te traía ganas, Romero, y quiere marcar su distancia personal, se equivoca. La pregunta es, Betao, ¿cuánto tiempo hay que darle entonces al silbante, tratando de ser congruentes con la Federación Mexicana de Fútbol? Digo, dentro de la congruencia me imagino que hay un reglamento, y se basarán a reglamento, pero acá, acá lo que es increíble, es que el árbitro lleva de ganarte todas, todas. O sea, el árbitro, si lo manoteas, ya está en él sacarte la amarilla. Si le haces un corte de manga, ya está en él expulsarte. O sea, tienen el control completo. El tema es que no hay personalidad hoy por hoy en el arbitraje para llevar los partidos a buenos términos. Oye, León América, es una locura de partido, ¿eh? Entonces, la ansiedad que vive el árbitro es hasta para gozarla. Yo mando, yo soy el que manda con el silbato y con las tarjetas. Se le fue el partido, ¿eh? La suspensión de uno a quince partidos. Pero todo viene por ese segundo gol, donde supuestamente había una mano que para mi gusto incluso era penal, sobre el futbolista de la América antes que la mano, creo yo. Sí, y me parece también que ahí es donde pierde el control, se acercan varios jugadores, se tarda el VAR en revisar una eternidad, y eso provoca a Russo que se le vayan encima a varios jugadores y ahí se pierde el control. Pero llevar el juego también es del árbitro. El Bonifacio, Núñez, que a ti te tocó, Beto, a ti te tocó. a mí también. Lo llevaba perfectamente, pero perfectamente. Eso no se te metaba a la madre, ¿no? Y tú también podías llamar. Y no pasaba nada. Lo que pasa es que ahora ya lo tocas, que no recuerdo, hace seis años, no me toques, hazte para allá. Te juro que iba a recordar lo mismo. A mí, a mí me tocó Boni también. Boni te insultaba, y vos lo podías insultar, y se acababa y te decía en un momento, bueno, ya, hasta acá llegó, y ya está. Se acabó, y vos sabías que te iba a callarte la boquita. Pero era un ida y vuelta y quedaba la cancha. Pero ya lo llevaba muy bien. Le decís algo que no le gustó y te sacan la amarilla, ¿viste? No podés ni hablar con ellos. Entonces, te perdió un poco toda esa esencia del diálogo, o de alguna manera de ser rudos de un lado y del otro. Marcátela. Yo te grito, vos me gritás. Hasta ahí se acabó y ya paramos. Yo creo que debería empezar, yo creo que no debería haber tanto diálogo con los árbitros, se pierde mucho tiempo en eso. La verdad que de donde yo vengo no hay tanto. Y es muy penado todo eso, la verdad, estar ahí rodeando al árbitro y diciéndole y reclamándole, juguemos, caramba. Se le está en sus manos, John. Insisto, yo prefería el otro fútbol, platicar con el árbitro, y dependiendo cómo era el árbitro, te llevabas pesado o no. Gilberto, tú ya sabías, tú ya sabías, cuando Marco Rodríguez, que seguramente le tocó a Paco, por ejemplo, ya nomás haces así, me dices, caray, con este no puedes ni voltear a verlo, porque en cuanto te ríes, te amonesta. Entonces ya lo vas conociendo. Pero hoy, hoy después de lo que ves, dices, caray, no tiene personalidad el muchacho. ¿Cuándo vieron que le alegaran a Colina? Sí, bueno, le estás hablando del mejor árbitro del planeta. Y le alegaban, le alegaban, era muy bonifacio, Núñez. Le alegaban, y él te alegaba, y luego si se acabó, ya, vete para jugar, va, vamos a jugar. Lo que decía mi querido Tocayo, acá está primero lo del Curro Hernández, a la afición y público en general, le ofrezco una disculpa, al igual que Luca Romero, pues obviamente nunca lo agrediría, así como ningún otro jugador, consciente de ello, acataré la resolución que la comisión disciplinaria tome. Y luego León le responde, jugadores, cuerpo técnico y directiva del Club León, entendemos la situación, tienes nuestro respaldo y apoyo como profesional del fútbol y padre de familia, a la que enviamos un cariñoso abrazo. Sigamos trabajando juntos para mejorar este gran deporte. Qué genio. Vaya. Qué gran vocero, qué gran vocero de León. Se los quiere echar, se los quiere echar. Junto con, obviamente, la directiva, mandan un mensaje chulo para decir, profe, no hay bronca, pite nuestro favor. Pausa. Volvemos. Queda bien, queda bien, queda bien. ¿Quieres ganarte las playeras oficiales del clásico del tráfico en los Estados Unidos? Sintoniza este sábado 8 de abril, captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte. También sintoniza y gana. Vaya duelo donde el favorito de Sir John está claro, pero no se los vamos a decir. Bueno, para que ustedes tengan este partido que vimos a continuación San Luis contra Mazatlán. Paco, ¿cómo defendemos al Mazatlán? Dime algo, dime algo positivo del Mazatlán. de la ciudad. Benedetti. Yo creo. Benedetti. Tiene mar. Los mariscos. Y qué más. La gente que es maravillosa. La gente que es maravillosa. La gente que es maravillosa, Porque el equipo es un desastre. No ganan ni se los quieren, como digo yo. Benedetti, de acuerdo, Sir John, es el mejor, sin duda, el futbolista número 10 de este equipo, que marca diferencia una y otra vez, pero Benedetti no puede solo. O sea, creo que, ¿cuántas derrotas tiene Mazatlán? 11 derrotas, un triunfo y un empate. Entonces, ¿cómo vas a defender un equipo así? Y sobre todo, que llevan en dos años y medio, seis entrenadores. Es que seis. ¿Cómo le hagan? O sea, entonces ya el patrón, tú incluido. Incluido yo. Entonces, el patrón ya a lo mejor no es el entrenador, no son los jugadores, a lo mejor es la directiva. Ah, ahí traje la colguerta del Mazatlán. Vienes los coloritos morados. Pues es que mira, lo que decía, sí, cuatro puntos, un triunfo, un empate, 11 derrotas. Ruso, ¿cuánta responsabilidad le damos aquí a Rubén Omar Romano? Porque me parece que tendría que ser muy poca, porque llega tarde con un equipo que está muy limitado. Yo te digo una cosa, yo no sé si da la responsabilidad, mira lo que te digo, en vez de decir una grosería posiblemente, a ningún técnico que pasó por allá, porque algo está pasando más allá de los futbolistas o de los técnicos que están pasando por ahí. Porque no puede ser que nadie le encuentre la vuelta para poder llegar a salir de la situación en la cual se encuentran. Posiblemente están mal manejadas las cosas desde arriba, desde la atletiva, desde la gente que está decidiendo y armando los planteles. No sé, Paco, mira, Paco podrá decirnos posiblemente un poco mejor, ¿no? O con mayor idea por haber estado ahí adentro, pero me parece que ya no es una cuestión de técnicos. Paco, no sé si está equivocado. Yo creo que viene desde la dirección deportiva ruso, porque las contrataciones normalmente vienen por préstamos, que compran un jugador medio barato, entonces al final de cuentas no hay un proyecto, no dejan a un entrenador acabar prácticamente toda la temporada, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, el patrón, ¿quién es en este equipo durante todos estos años? La directiva. No los jugadores ni los entrenadores. Espérate, porque aquí Betao me enseña un tuit de don Ricardo Salinas Pliego, dueño de este equipo, y pone, textual, no se gana porque son unos pen, tut, y we, tut, y listo. Apoyo y sueldos no merecidos si los tienen. Ufa. Sopa. Pausa. Sopas. Y volvemos a poner. Tocayo Tufeyenor, que gana 3-1 al Esparta Rotterdam, con gol de Santi Jiménez al 70. Este muchacho que me parece debió jugar el domingo pasado, ¿no? Contra Jamaica. Sí, señor. Yo creo que el lugar antes de Raúl Jiménez está Santiago Jiménez, ¿no? Esperó su oportunidad. Había fallado un penal, claro, ¿no? En Surinam, pero sigue siendo un 9 importante, un referente de su equipo, y creo que con estas actuaciones se perfila para ser, junto con Henry Martín, el delantero titular de la selección mexicana de fútbol, en caso de que juegue con dos 9s, ¿no? Y el tema es que acá le dan balones. Sí. Le generan oportunidades. Acá en Holanda le dan balones. Le generan. Qué números. 16 goles, una asistencia en 35 partidos, para un jugador, Sir John, que también aquí en Cruz Azul no lo valoraron, como tenían que valorarlo. No lo dejaron volar. Sin llorar, la verdad que sin llorar, pero yo sigo llorando, porque no fue a la Copa del Mundo, Santi, la verdad, ¿eh? Pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El futuro, hay que ver para adelante, Jorge, Y creo que lo de Santi es muy bueno para México, y ojalá, ya creo que ya está para dar un saltito más a una liga mejor, ¿no? Holanda, ya sabemos, es el trampolín, y de ahí a ver si puede brincar España. Ojalá, sería una muy buena noticia para Santiago Jiménez, con su representante, que es su papá, además de su mentor. Pausa, y volvemos a punto final. La encuesta en punto final, resulta que la gente, pues, piensa que no le va a alcanzar, ni con el Turco Mohamed, 83% piensa que va a ser eliminado el equipo de los Pumas. Por cierto, mi querido Paco, tenemos información de que Hernán Cristante deja de ser entrenador de Bravos de Juárez, porque también, seamos honestos, los resultados no lo acompañaron. Sí. Y Paco Palencia, el nuevo técnico. Siempre que ando por aquí, yo no sé qué hago. Muy raro. Ya se me parece esto, pero nunca suena el teléfono, estuviste aquí cuando echaron al Potro, estuviste aquí cuando echaron a Puente, estás aquí hoy cuando echaron a Cristante. Ahora acá sí. La tercera es la vencida. Acá sí, la directiva le llevó a jugadores, eh. Arnal, la directiva sí le llevó a jugadores. Sí. Bueno, a nombre del Ruso, de Vito Cayo, de Paco, de Betao, de Sir John, un placer, gracias. Un fin de semana se queda en Contero Sports. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!